Evolución Escena de ti Cuando yo me falla Muy lejos de ti Le di mi cariño No lo valoraste Toma las palabras de actitud Tú lo mataste Te di lo mejor Lo que yo tenía Y mi corazón se paró Por tu hipocresía Vamos a dar un trago Pa' tripear un rato No siento mi espalda Ay, me siento raro Para otro amigo Víctor Solís Que lejos de ti Te di mi cariño No lo valoraste Toma las palabras de actitud Tú lo mataste Tú lo mataste Voy a salir Voy a empezar A empezar mi mente A buscar mi gente Desapoya la botella Caché yo te aburré Ya yo la solté Y ahora todo el mundo Vamos a dar un trago Vamos a dar un trago Ay, me siento raro Ay, me siento raro Vamos Carlitos Produción Estamos en vivo Guacamayas Guacamayas Salón para el famoso Fosforito Vamos Vamos a seguir con la música Este viene para complacer Para todas las parejas Del baile regional La asociación juvenil La asociación juvenil Maseña Y Miguel Ángel Sur Y su marimba orquesta Son caminando tan seguro Sus ojos cerros como ni culo Y una sonrisa en flor de pie Vamos Vamos El alma llena de orgullo Todo carácter Siempre está el suyo Y una manera de querer Oh, 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 oh Es más que Me enamoré Al verla por primera vez Yo, 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 yo Que curquique Ya nunca va a volverla a ser Y ya que encontré De nuevo a vuestra sonreír Yo nunca había querido hacer Ella es mi mar y mi montaña Ella es mi mar y mi alma 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 Mi vida es mi mar y mi alma Mi vida es mi mar y mi alma O, oh, oh, oh ¡S Enamoré, partí en la por primera vez Yo, 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 que suele que quede Y ahora nunca más duérvelo a hacer Y de mí estoy feliz, de nuevo vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella me empieza de mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, es madre mía Ella es mi noche y el alma Ella es conmigo y para mi alma Mi vida yo soy amante Oh, es madre mía ¡Mango! Para mi amigo Tomás Ya lo voy a empezar ahí ¡Ajá! ¡Tv2! Amigos de Transporte y Soyita Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba El regional con la mano arriba ¡Eso! ¡Ajá! ¡Me gusta! ¡A los amigos de Centenario! El aplauso, el aplauso del público ¡Ven el aplauso! Fecha histórica por primera vez Una presentación frente al monumento Arco Cucumaz Y vaya progreso recibe esa oportunidad ahí Felicidades ¿Qué hora es? Acabando ¡Mati! Pero no marque las horas Porque voy a enloquecer Ella se va para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Dime, me diable dolor Y no crezca en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Te dejé cuerpo a los puntas Esa noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Irre, me diable dolor Pero no detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Ella es la estrella que alumbra mi ser Para que nunca se espera esta noche Para que nunca ¡Y tu tic-tac me como Acabando! Yo lo veo... Redójete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Te llevo en tus manos A esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Amigos de Maya Procreí La gente de Maya Procreí Y yo de aquí no me voy 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 Seguimos Más merengue al estilo de Miguel Ángel Sur El chumorismo Orquesta Los insuperables Para los amigos de la Asiación Winning Mashella para el baile regional Saludos amigos de Maya Blum Rey ¡Eso! ¡Epa! Recordando Saludos para Mauta Similo Saludos me dicen que no hay nada Y yo te digo eso es verdad Saludos me dicen que no hay nada Y yo te digo eso es verdad Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas Por otra mujer Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas Por otra mujer Saludos me dicen que no hay nada Y yo te digo eso es verdad Saludos me dicen que no hay nada Y yo te digo eso es verdad Cuando llego a casa Siempre estás peleando De mi cara a otra Me estoy divorciando Cuando llego a casa Siempre estás peleando De mi cara a otra Me estoy divorciando Si tú me dicen que no hay nada Y yo te digo eso es verdad Si tú me dicen que no hay nada Y yo te digo eso es verdad Aguas ¿Quieres beber? Déjalo beber Quiero beber Déjame beber Quiero beber Déjame beber ¡Pumbo! ¡Oye Tito! ¿Quieres una cerveza? ¡Es bien fría! Ahí está Vamos a beber ¡Santo Chávez! ¡Santo Chávez! Saludos para Freddy y Jonathan ¡Santo! Si tú me dices que no hay nada Y yo te digo eso es verdad Si tú me dices que no hay nada Y yo te digo eso es verdad Solo una cerveza Me quita la pena Yo me buscaré Esa mujer buena Solo una cerveza Me quita la pena Yo me buscaré Esa mujer buena Si tú me dices que no hay nada Y yo te digo eso es verdad Si tú me dices que no hay nada Y yo te digo eso es verdad Entre copas y copas Cualquiera se amarga Quítame esa pena Y no seas tan mala Entre copas y copas Cualquiera se amarga Quítame esa pena Y no seas tan mala Si tú me dices que no hay nada Y yo te digo eso es verdad Si tú me dices que no hay nada Y yo te digo eso es verdad ¡Amor, amor, amor, amor! Para la última pareja de parte de la familia Y yo te digo eso es verdad Y yo te digo eso es verdad Platano Maduro Estaba cocinando Platano Maduro Pirulo Se llama 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 Pirulo Pero seguro Le pico na' vipa Le pico na' raya Le pico na' vipa Le pico na' raya Es porque por el Pirulo Andaba cortando calla Es porque por el Pirulo Andaba cortando calla Pirulo Se llama Pirulo Se llama Pirulo Tranquilo Pero seguro